La vida es un juego, juegala con alegría y alcanza tus sueños. Hola amigos de Loto Media, les saludamos desde la bella isla de Roatán, estoy en compañía de Francia Orellana. En esta oportunidad venimos a hablarles de una nueva jugada de la diaria, así que pongan mucha atención porque Francia les va a explicar en qué consiste. Así es Gloria y es que esta buena noticia es sumamente fácil de jugar, de acertar y de divertirse sobre todo con el juego de los sueños la diaria. La gente por lo general invierte 5 lempiras en una jugada de la diaria, con la jugada al revés solamente adiciona 1 lempira más, es decir su boleto le cuesta 6 lempiras y usted al momento del sorteo se acierta el número se va a ganar 400 lempiras. Pero eso no es todo, si usted acertó el número al revés, en el revés usted se va a ganar 20 lempiras, imagínese por tan solo 6 lempiras de inversión tiene la oportunidad de ganarse hasta 420 lempiras en el caso Gloria que un número salga, un número par como el 66 por ejemplo. Pero la buena noticia comenzó ya desde el 30 de noviembre y va a finalizar hasta el 27 de diciembre así que es bastante tiempo para participar. Claro que si, los invitamos desde ya porque estamos recorriendo diferentes puntos de la ciudad de Roatán, de esta bella isla y también comentarles que pueden comprar hasta para 10 sorteos y hasta 120 lempiras. Así que vayan por su jugada revés de la diaria porque tienen otra oportunidad para ganar, pero vamos a conocer que opinan nuestros fieles jugadores de la diaria. ¿Cuál es su número favorito en la diaria? 27 ¿Qué le parece esta opción de jugada que solo puede invertir 6 lempiras y puede ganar 400 lempiras y si cae el revés gana 20 lempiras? Pues está bien, está bien, tranquilo. Yo no sé si yo tengo suerte para ganarlo, que sea bueno. El número 13 y 19 ¿Qué le parece esta opción de ganar o invertir un lempiras más? A mí me parece muy bien porque es una ayuda para uno, ¿me entiendes? Así, bien. Bien amigos de Loto Media, nos despedimos. De fondo tenemos la terminal de cruceros y estamos observando este bello panorama en la isla de Roatán. Francis, ¿qué le ha parecido todo el recorrido que hemos hecho? Gloria, encantada de estar aquí en la isla, sobre todo porque la gente nos ha recibido con mucho ánimo. Les encanta la nueva promoción de jugada al revés de la diaria. Así que todos ustedes muy pendientes de todo lo que Loto trae porque Loto les continúa cambiando la vida, señores. Recuerda que Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn Loto te cambia la vida.